¿Qué es la corrupción petrolera? Hemos colocado alerta roja y órdenes de aprehensión a estos ciudadanos y aspiramos que sean entregados a la justicia venezolana. Hay varias tramas en marcha que estamos investigando y que me reservo pues su anuncio hasta su debido momento que tienen que ver también con todo lo que aquí hemos ido explicando, que buscaba lamentablemente como objetivo el de implosionar nuestra industria petrolera, causar el daño patrimonial pretendían, pienso yo, irreversible a PDVSA y yo creo que esta jornada de lucha más bien va a levantar el ánimo de trabajadores, de gerentes patriotas, que son la mayoría, para que haya la transformación necesaria.